saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con la fórmula 1 y bueno como sabemos esta tiene que ver con esteban o con y al pain porque tanto esteban o con y la marca al pain se van a enfrentar al nuevo rally de monte carlo con el modelo a 110 s y bueno va a ser la primera experiencia del corredor francés en este tipo de disciplina el rally bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno sin lugar a dudas al pain está llegando al deporte motor mundial con muchas ganas más allá de lo que está por venir en su primera temporada dentro de la fórmula 1 la estructura gala pudo confirmar que va a participar en la próxima versión 2021 el rally monte carlo junto al francés esteban o con como sabemos o con va a ser el nuevo compañero del español fernando alonso a partir de este año 1021 que tendrá el honor de participar en su primera prueba rally como sabemos el el conductor francés hará una demostración de el automóvil deportivo al pain modelo a 100 a 110 s que este próximo jueves 21 de enero con una serie de tramos especiales durante el rally monte carlos será así bueno como sabemos al igual que en la fórmula 1 o con va a llevar el dorsal número 31 un número que va a estar en entampado también en la parte lateral de la carrocería de el al pain modelo a 110 s el francés va a abordar un primer tramo de 20, 58 kilómetros desde las ciudades de sainz y corps y un segundo tramo entre san maurice y saint bonnet justo 70 minutos antes de que los de que los competidores oficiales del campeonato mundial de rally disputen la versión número 89 de rally en monte carlo por su parte esteban o con se mostró realmente satisfecho con esta oportunidad que le brindó la automotriz al pain que como sabemos es es subsidiaria deportiva del grupo reno y esto fue lo que dijo no puedo esperar a experimentar lo que es el rally monte carlo por primera vez es un evento legendario una joya en el calendario el automovilismo celo especial que será formar parte de él bueno y esto fue lo que dijo para terminar el conductor galo tengo muchas ganas de pilotar el hermoso al pain a 110 s lo probé por primera vez en octubre con tres vueltas en el nosh life y ese día fue genial muy cómodo y ágil de conducir los rally siempre han sido un sueño para mí por lo que conducir el a 110 s en monte carlos una manera brillante comenzar el año bueno el director general de la firma automotriz al pain cars patrick marinoff también quiso ofrecer unas palabras al respecto las cuales son las que voy a mencionar ahora esta es una primera actividad que une al pain cars y el al pain es juan team con la participación de esteban en el rally monte carlo en 2021 al pain tiene una historia muy memorable los rallies especialmente aquí en monte carlo este es el lugar perfecto para que nuestro piloto fórmula 1 respire parte de la historia de la marca y al mismo tiempo disfrute y con esto me despido adiós que me fuera chao